Como ha sido mi vida desde el día, a que murió por hambre, a que se dio tu sangre, una niña de siete, cobaltada por tu país, la que no se pregunta, por qué se vende droga, una mejor pregunta, por qué en la calle ropa, la calle te enseña, lo bueno y lo malo, la calle te enseña a vivir como soldados, y preparados para seguimos la misión, y muchos se preguntan, de dónde vengo yo, que la buena familia tengo buena educación, esto no significa que yo odio mi gato, de cobochir y venga que yo soy un robador y no caputa la pobreza, con la delincuencia no caputa la ignorancia, con la inteligente, canto en las calles, es por mi talento y las experiencias, muchos me miran, muchos me critican, por mi apariencia me gusta el rico, el arte del graffiti cuando pitan esos pasos en el blog, un muñozito, la gore, la gore de samadilla, caminando por el llevando, el jamblado de semillas, amo mi cultura, amo mi tierra y a mi esposa, pero aún el país como la tierra va a ser vos, a mi dulce claro y el color y de mi piel, mi rato, mi tatura porque así lo he dicho él, amo el peli legio de treparme en la tarima, y hablar del embajero con pintado con mi rima, me gusta poseer el costo de la salvación, que hay que vivir en casa de Sion, me gusta ser rapero y maquilita diferente, me caigo mi talento en el corazón de la gente, pasamos la vida, la verdad es la luz, y todo es todo lo que sea que amo, amado y no importa lo que hacemos, que esta terriblemente la gente pregunta que como lo hago, pa' que me tiró, porque yo trabajo no voy a ver acá, andando remando, seguiré hasta el final y vuelto, con la arena, con la ron, este cuento se acaba, ya que no tenemos ni la cara, piensa que el galado, ni faltando por el valor, ni mucho menos la cantidad, delante de la calle, que el video está de pagar, yo no te canso más, y de todo corazón, muchas gracias.